La sociedad cada vez demanda más competencias digitales, no solo específicamente referidos a las carreras, sino que cada vez se deben tener más habilidades digitales en los diferentes ámbitos de la sociedad, por ejemplo en la administración o en el ámbito de la salud. Si quieres pedir una cita, por ejemplo, las vacunas del COVID, pues se tenían que pedir por Internet. Bueno, estudié Ingeniería de Telecomunicación básicamente porque me gustaban, me gustaban las redes y me gustaba la tecnología, y además veía que era una profesión con futuro, o sea, no iba a tener problemas de trabajo, de encontrar trabajo, porque había muchísima demanda. Es una situación que hoy en día, como hemos visto, permanece, porque hay puestos, como he dicho antes, que si tú lees bibliografía, no se van a cubrir, o sea, los expertos ya dicen que en unos años se van a generar puestos de trabajo que no hay perfiles que los cubran. Entonces, lo que he dicho antes, la tecnología va muy deprisa, muy deprisa, y hay que incorporar ahí a las personas.